Bueno, ahora sí, aquí estoy con el video para demostrar de que sí funciona el iPod, aquí está el iPod, de 4GB, 4GB, lo voy a conectar ya, y ahí está conectado, conectado, está su contenido, puede ser la pantalla ya, aquí en iTunes ya aparece el dispositivo conectado, ahí que está, dos clic, ahí está lo que le queda, 2.0 7GB, su música, su contenido, 360 canciones, y pues lo voy a sincronizar, ya le voy a dar sincronizar, aquí está, y aquí, sincronizar, y ok, bueno le voy a dar restaurar iPod, de fábrica, restaurar, lo que se ponga como nuevo, como de fábrica, ahora claro, esperamos, aquí ya va a terminar, y terminó, se está restaurando el iPod, para que se den cuenta que está en función, ya que lo tengo en el mercado libre, se restauró, la configuración determinada de tu iPod, damos ok, y ahí está, ya ha aparecido, ahora vámonos a iTunes, y ahí está, bienvenido a tu nuevo iPod, continuar, y ahí está, bienvenido a tu nuevo iPod, vamos a hacer música, y pues ya no hay nada, vamos a empezar a meter, vamos a empezar a meter música, vamos a poner, esta, voy a meterle unas tres, carpetas, cuatro, cinco de una vez, vamos a iTunes, igual creo una lista, archivo, nueva playlist, y le ponemos música, ponemos música, y arrastramos, y soltamos, y ahí ya están pasando las canciones, como se darán cuenta, esperamos que termine, ahí están pasando, ya ven que si funciona, ya ven que si funciona, ahí está, ya se pasaron, se pasaron 177 canciones, aquí están todas, aquí están todas, vamos a crear otra lista, para que se den cuenta, que si funciona, voy a poner otras, y vamos a irme, y vamos a irme a la que estamos ahorita, voy a irme a estas, dos, cuatro, va a pasar cuatro, y, arrastramos, arrastramos, y ya, como se darán cuenta, se están pasando, se van a empezar a, agregar, y acá arriba va a aparecer, normal, ahí está, y así viene en otro formato, pues ya, me va a avisar, iTunes, que se debe convertir, ejemplo, un WMA, a MP3, lo voy a aceptar, pero no, todos están en MP3, y esperamos, y ya, se agregaron las, canciones, que fueron, 114 archivos, aquí en otras, me voy a las que agregué, doy clic derecho, y propiedades, para ver la cantidad que eran, 117, pero algunas imágenes que hay que tener, entre la música, pero si son 114, y de momento, ya me voy aquí a, música, música, para ver, cuántas hay en realidad, 177 en MUSE, otras, 114, y suman, 291, archivos agregados, y quedan 2.54 GB, le puedo agregar más, igual, voy a hacer una última, y ya, la lista, y le voy a poner, música, 2, igual, lo vamos acá, y, voy a agregar esto de acá, unas 4 igual, vamos a ver cuántas son, y son un total de, 70, arrastro, igual, se van a agregar, ahí están agregando, música, la que acabo de crear, y se agregaron las, canciones, si acabamos acá, si se agregaron todas ya, música 2, son 69, igual, pues, pudo haber tenido imágenes, pero igual, si sigues pasando más, pues ya, van a pasar más, aquí quedó un 2.32 GB, y, ya se darán cuenta que, si está funcionando, ya cree tres carpetas, música, música 2, y otras, y, ahorita lo voy a desconectar, y vamos a verlo, esas carpetas que cree, en el iPad, aquí ya lo estoy desconectando, y, desconecto, vamos en español, y, bueno, música, listas, y aquí están las que, agregué, aquí están, música, música 2, otras, son las que había agregado, y ya, normal, las, cualquiera, música, pues, funciona, siguiente, siguiente, bueno, pago, play, siguiente, nada más que si, le tienes que aplanar, fuerte para la, siguiente canción, al cambiar a la derecha, la 8, ¿no? un día, hay más tiempo que vida, vas a ver, vas a ver que si, lo que pasa es que, híjoles, saturados de trabajos, y de compromisos, pero sí, vamos a ir, de ese tiempo, vas a ver que si, porque quiero reírme mucho, mucho, que me duelen las quijadas, ¿ok? me va a dar, regla las quijadas, de lo divertido que va a estar, bueno, sale, ok, ya está, bueno, vamos ya, hacemos una pausa, sí, hacemos una pausa, dura, así es que aplanar fuerte, nomás es ese detalle, porque para atrás, sí cambia, así ves, pero el de, la siguiente canción, no se batalla, si cambia, pero tienes que aplanar fuerte, si ves, tienes que aplanarle fuerte, pero si cambia, pero pues, tienes que aplanarle un poquito fuerte, y para trato, pero acá sí le tienes que aplanar fuerte, apelar, no se довéran, te doy, pero si cambia,